La polémica entre Cristian Nodal y J. Bolvin suma a un nuevo integrante, luego de que Residente se manifestara y dijera, échale limón con sal. Maluma, en sus historias de Instagram, habló tras el enfrentamiento entre sus dos colegas de la industria musical. Mientras el intérprete colombiano hacía ejercicio, en lo que posiblemente era una caminadora, aseguró que él también tenía ganas de hacer una tiraera. Todo el mundo peleando, todo el mundo como agarrado, diciéndole cosas al otro. ¿Cómo que se me está pegando eso a mí también? Vamos a hacer una tiraera. Vamos a hacer una tiraera ya, tengo ganas de una tiraera, ¿a quién se la hacemos, a quién? Ustedes dicen pues, dijo Maluma, y agregó unos emoticones de risas. La polémica entre Cristian Nodal y J. Bolvin inició luego de que el intérprete colombiano publicara una imagen del nuevo look del mexicano y una de él mismo para hacer una comparación. Encuentren las diferencias, escribió J. Bolvin junto a un par de emoticones de risas. Esta situación no fue bien recibida por Nodal, quien le respondió al colombiano compartiendo su publicación en sus historias. Yo sí tengo talento carnal y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea, cuando sea con orgullo. Que tu foto la elegiste tú y la mía la subió la prensa, dijo Nodal. Luego, a través de varios vídeos en sus historias de Instagram, dijo, miren mi gente, este compa no amaneció bromista amaneció sin tomarse sus pastillas porque no es nada coherente que el cabrón tiene. Un documental hablando de la paz, de la salud mental, de vibras y energías pero en su cuenta que tiene millones y millones de seguidores subió una foto para que hagan, burla de mí. Donde claramente, y todo el mundo lo sabe, me estoy levantando de una mier, muy fea que viví, ¿entienden? Y no hay derecho de hacer esas cosas. Hay que usar las redes bien. Asimismo, aseguró que haría una canción para J. Bolvin, así como se la hizo Residente hace algunos meses. Voy a rebajarme con un bobolón que le canta a Spanjbob y a Pokémon. La copia de un clon, el Logan Paul del reggaetón, cantó Residente.